Hola, queremos invitarte a una reunión muy especial con motivo del día de Navidad. El día 25 de diciembre a las 6 de la tarde, en partida de Maitino Polígono 1, número 47, en el Chalicante. Cantaremos alabanzas y villancicos al Señor, una obra de teatro, un mensaje de Navidad y una merienda de chocolate con churros. Más información, llámanos al teléfono 965 10 48 00. Radio Luz a las Naciones y la Asociación Reto a la Esperanza, os desean Feliz Navidad. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Más información, llámanos al teléfono 965 10 48 00.